En el operativo de liberación recobró su libertad Nelson Alejandro Alarcón, el último de los cuatro roceros que aún se encontraba secuestrado por el ELN. En los trabajos de liberación participaron representantes de la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica, que facilitaron el proceso de entrega de este hombre secuestrado hace varios meses por el grupo guerrillero. De acuerdo con un comunicado al Organismo Internacional, el hombre ya se reunió con su familia luego de ser valorado por un equipo médico que acompañó a los miembros del CICR. Con esta misión humanitaria ya son tres los cibles entregados en los últimos 15 días por este grupo armado a delegados del CICR. Aún queda en manos del ELN el exgobernador del Choco, Odín Sánchez.